La última amenaza que tuve fue el 14 de junio. Me mandaron la foto de un tipo que me iba a golpear, que habían contratado para golpearme en Oaxaca. Por una historia que publiqué hace como un mes más o menos, me tenían un poco en la mira. Creo que no puedes estar a salvo, o sea, ningún periodista puede estar a salvo. En 2016, we met with one of Mexico's most accomplished journalists, Diego Osorno. He's been reporting on corruption and cartel crime in Mexico for nearly 20 years. At that time, he was investigating one of his most influential stories. The Losetas Cartel had massacred hundreds of people in the town of Allende, and authorities were not quick to act. A couple of members of Losetas went to the United States and began to collaborate with the American authorities. y al parecer también se llevan una gran cantidad de dinero de la organización. Unos miembros de Losetas que estaban en Tamaulipas lleguen a Allende, Coahuila, a las casas y ranchos de estos hombres y de los familiares y de algunos amigos de ellos, a buscar a las personas que había ahí. Fueran mujeres, niños, adultos. Esta casa es una de las tantas que asaltaron y atacaron y destruyeron. Mira, como se les cuenta, se cayó el techo prácticamente. Entonces, la destrucción que estamos viendo ahorita es la destrucción que hicieron los grupos criminales en 2011. Tenemos imágenes de un niño de los que vivía aquí. Probablemente es uno de los niños que están desaparecidos. Esa casa que vemos aquí enfrente es la casa del alcalde que en aquel entonces gobernaba esta ciudad. Estaba viendo todo lo que pasaba y no hacía nada. No solo toleró lo que estaba pasando, sino que algunos policías colaboraron directamente en la masacre, destruyendo ellos o colaborando en la destrucción, reteniendo a personas. Claro, es innegable. La masacre de Allende fue como el epicentro del horror en lo que estaba ocurriendo en todo el norte de Coahuila. We met Olga Sacedo. Her daughter disappeared and was eventually found to have been murdered by the Zetas in 2011. Her body was recovered in 2016. ¿Cómo se entera de la desaparición de su hijo? Yo estoy trabajando. Me habla el que era el papá de mi hija y me dice que levantaron a la hija. Mi hija quería buscarla, quería que todo el mundo me ayudara. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Yo siempre la buscaba viva. Yo nunca esperé encontrarla ni que nadie me dijera que mi hija estaba muerta. En su investigación, Diego found that the Zetas took dozens of their victims to a ranch a few miles away from Allende before brutally murdering them. Según lo que han descrito, testimonios, los tenían amarrados y los golpeaban de vez en cuando. Y de repente los llevaban allá, los torturaban y les preguntaban cosas. Al parecer colocaron diversos tambos de diésel vacíos que perforaron y pusieron ahí algunos cuerpos y luego los empaparon de diésel que iban encendiendo. El Zetas fue una incineración masiva de personas. Es un lugar que representa mucha de la tragedia que hemos vivido en México en los últimos años. The Zetas have since lost influence here and mostly left the state of Coahuila. But cartel violence still plagues much of the country. We met back up with Diego in the weeks following the 2018 election season. 2018 saw the election of a new president, Andrés Manuel López Obrador, who campaigned on a platform to fight cartel violence and corruption. El país tuvo unas elecciones muy agitadas en las que finalmente ganó un candidato que ha prometido transformar de manera radical la situación política del país. No creo que este gobierno transforme de manera radical la situación. Para mí la transformación radical del país depende más que de una sola persona, de una organización, de mucha gente. Y se trata de un proceso en el que desgraciadamente todavía estamos inmersos. Buscar la verdad implica el riesgo incluso de que te maten. Y no solo para los periodistas, los académicos, los abogados, los activistas. O sea, cualquier persona que quiere descubrir algo que está oculto tiene un alto riesgo. Le貨 a las regiones Blue Origin Blue Origin Gracias.